Générique Doan A que no saben quien to' Vamos a ver Es Llevo El Génesis de los Propínicos Me separan de Ricardo y Julio Me separan de Ricardo y Juanca Buenos días A que no saben quien to' Todo está claro, nada más nuestra mano es lo distinto. Ya la gente de Ricardo Montaño está que me hayan pasado a una fiesta y puso una cosa y la gente va. Porque esto es muy muy bonito y cualito, cuando la gente comparte a la gente. Sale bien, sale claro, ¿verdad? No, tú estás grabando. Mala mía, mala mía. Muy fea la foto, yo te digo, yo antes que yo con esta febrera no me he conseguido. Y juegue con todos los psicólogos. Le digo, pero usted cree que la gente no consiga móvil. Y le digo, sí, pero comienza porque tiene no. Le digo el psicólogo, de la única febrera que se consigue un hombre es que se mueven. Al que sabe, aquí arriba. Y dice, no, pero no tiene problema. Dije que morir y yo me voy a morir porque es lo que quiere un hombre. Porque ya tenía como 40 años, usted sabe que hasta la boca le da hambre. Le digo, ¿sabes? Me voy a suicidar porque ya va a llegar y conseguí un hombre. Hizo así y se tiró del puente. Pero cuando yo aparezco, le cerró los ojos. Porque suerte se conmobiles tiene miedo a la fuente al final, ¿eh? Y cuando hace así y abre los ojos porque caiga en un camión de plaza. Y él se fuera pensando así. Y le digo, sí, sí, pero humo a humo, ¿eh? Y le digo, sí, 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 sí ¡Juntos! Y yo digo que tengo la mujerita abierta. Yo el pobre que le voy a decir aquí de ahí, ¿eh? Ahora todas las mujeres están enamoradas de mí. Cada vez que se ven, me afecta, me encerrojo, ¿y qué voy yo a nuestra primaria? ¿Qué voy a hacer? Soy un instrumento de pesito. Tengo mujeres en Facebook o en Instagram. Tengo una novia que se llama Gensela. La swag. Hoy veo lo que tiene aquí en esta primavera y está enamorada. De ella hasta la fe a la iglesia. Pero como muerte, yo se que ella se va a pagar conmigo. Siempre mi papá me ha dicho, mira, ni los dos dos. Nosotros tenemos que tener fe, que los van a tratar de la vida de los seres humanos es la fe. Según usted crea nuestro Señor, todo se le concede. Y me está dejando de lo que les contamos en la religión. ¿Qué le dice? lo primero que Dios mandó para la tierra es un burro digo, no, 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 perdón, me estoy equivocado lo primero que Dios mandó por un hombre que se llamaba Dani, después de ir esa mujer que se llamaba Eva lo primero que Dios mandó para la tierra es un burro debió ser llamar a un burro tu misión va a tener que acercar pescado igual que viviste 60 años bueno, el burro, para papá Dios los burros vayan a tapar acá, algo que estaba iba a tener 30 años debes estar en casa y como yo voy a llamar, le digo, está bien, va a vivir 30 años entonces hizo el burro, se llamara burro tu misión va a tener que cuidar a la taca y comer a lo que es y va a vivir 30 años hizo el burro, papá Dios, vamos a vivir a tapar, todo 30 años debe 15 como yo, un caballero, le dijo, está bien, va a vivir 15 años entonces hizo el monstruo le dijo, tú llamarás monstruo tu misión va a tener que estar en el ramas y va a tener que cuidar para que la gente se real y yo le vi 20 años y le dijo, pero papá Dios, una vida está pagajando 20 años debe ser 10 y yo lo compro la taca y le digo, entonces hizo el hombre le dijo, te llamarás hombre tu misión va a ser ser el rey de la tierra va a tener dinero, comer, cajas, todo lo que va a tener que cuidar y yo le vi 20 años pero papá Dios, una vida está duro, luego como 20 años era 30 que no quiso el burro y era el último que se presionó el peso y ponte a peso 10 que no quiso el mal cuando eso fue cada vez que el hombre me veía que tenía años como un hombre se casa y ahora tiene que estar con un burro, tratando de empezar y ya con un perro, atendiendo bastante y comiendo lo que le he hecho y 10 años con un mono que cambia tanta gente en Reino Unido